Un abrazo para los jefes, aquí estamos En fiestas y amanecidas hay respaldo Los cabelos me tocan si soy relajo Con muchachas y unos tragos disfrutando Me consiento y me divierto con mi gente Pues no todo es el trabajo Ya se ve mi amor allá por el horizonte Pisando el río por la ribera se ven cantando Y esta canción